¡Suscríbete! Hola, droneros y droneras, soy Leo y estás en el Eternit, tu canal de drones y RC y hoy que toca, pues me habéis pedido muchos Oye Leo, traete algún avión RC, ya sabéis que sacamos uno hace poquito que ahora he traído este que tengo en la mano, que os voy a decir ahora mismo cuál es porque la verdad está increíble y tengo otro por ahí de la marca XK esperando para salir al campo de vuelo Hoy vamos a hablar de este que tengo en la mano, que no es otro que el JJRC M02 que lo tenéis en la marca XK, creo que también lo tiene Ichin más o menos es exactamente igual en cualquiera de ellas y es un avión de vuelo tanto vertical como horizontal o sea, podéis volar con los motores como si fuera un tricóptero o sea, un dron de tres ejes o podéis volarlo con los motores de frente como si fuera un avión incluso lo podemos dejar en esta posición vertical que la verdad es increíble lo que se puede hacer con él un avión muy potente que nos da hasta 15 minutos de vuelo ya sabéis que si planeáis conseguir más tiempo de vuelo con servos como estáis viendo en los alerones para poder hacer piruetas con él lo podemos volar en modo estabilizado que nos vuela con los tres motores hacia arriba lo podemos volar en modo acro para poder hacer un montón de piruetas con él yo os voy a mostrar alguna imagen de un pequeño vuelo que hemos hecho la verdad que no gran cosa porque el día en el que me salía a volar la verdad que hacía muchísimo viento y era prácticamente imposible volar un avión de estos aunque ya os digo que tiene un pesito bastante majo y lo puedes volar muy bien le pego un castañazo aquí está enterito de una pieza ni una bolladura ni se me abolló el morro ni nada por el estilo veréis el golpe también en el pequeño vuelo que le hicimos y es por lo que os digo hace tantísimo viento que me lo tiró al suelo la verdad que no os pongáis a volar aviones con 35 km hora de viento porque es imposible pero bueno la verdad que me lo pasé impresionante con este M02 el rato que lo vole si os gusta el vídeo decírmelo aquí en los comentarios y le haremos más pruebas para poder probar acrobacias y otras cositas como estáis viendo el mando de control la verdad que es súper chulo si va con pila no podemos pedir peras al olmo pero tenemos el botón de encendido aquí justo en el centro y tenemos el selector para los diferentes modos modo normal que sería el estabilizado con los motores hacia arriba modo 3G que es con los motores hacia arriba pero ya en modo acrobático y el de abajo del todo que sería el V mode que es como si voláramos con los motores hacia adelante totalmente verticales y ya coge una velocidad de flipar 3G, 6G para cambiarlo en modo rápido y la verdad que increíble para poder hacer piruetas como veis las setitas metálicas de aluminio y un mando de control que la verdad está muy pero que muy chulo aparte es un avión en el cual podemos incluir una cámara FPV que como veis la podemos controlar incluso desde el mando de control te la venden a parte que va aquí en esta parte de adelante que la podemos modificar el ángulo que queramos nosotros a la hora de grabar desmontamos esto metemos la cámara sería meter el cable por la parte interna quitas lo de la batería que va aquí en esta parte como veis aquí llevamos la batería que va aquí pegadita una batería normal y corriente de 7,4 voltios que te puedes hacer con la que quieras con un conector XT60 que queda súper encajada ahí hace un clack y ya tenemos nuestra batería puesta en el M02 como veis aquí llevamos la antenita y todo lo que es el cableado del estabilizador porque esto lleva un estabilizador de 6 ejes para que lo podamos volar incluso los que no tenemos ni idea de volar aviones espero que os haya gustado de verdad compañeros a mi me ha encantado este M02 os voy a dejar con esa pequeña muestrecilla de vuelo para que lo podáis ver porque yo creo que es un avión RC increíble para la gente que quiere empezar en esto del aeromodelismo también sin complicarse la vida que viene de los drones y esto es un tricóptero al final si quieres lo vuelas como si fuera un dron normal y corriente este JJRC M02 la verdad que a mi me ha encantado este pequeño avión espero que a vosotros también os guste cualquier duda para eso están los comentarios no quiero hacer muy largo el vídeo ya sabes suscríbete comenta y comparte para que podamos seguir trayendo chuladas como este M02 al canal y ahora si compañeros y compañeras hasta un próximo vídeo pues aquí estáis viendo el mando de control aquí con esta especie de stick izquierdo el M mode que es el modo normal el 6G mode y el V mode el primero sería para volar en modo vertical como si fuera un tricóptero vamos a una especie de drone el 6G mode que volaríamos como si fuera un intermedio de acuerdo es estabilizado todavía y luego el V mode que es el modo vertical que os lo voy a mostrar ahora bueno ya estáis viendo los botones bastante sencillos luego tenemos el botón rojo que es para cambiar entre modo 3G y 6G o sea para pasarlo del modo tricóptero sería a modo avión vamos a probarlo aquí en interior para que lo podáis ver para que veáis que estabilidad tiene porque es increíble cuando vuelas ahí estamos volando en M mode que es el estabilizado con los 3 motores en modo horizontal como si fuera un tricóptero y lo vamos a pasar al modo vertical o sea al V mode que es el que está más abajo de todos y veréis como se puede volar también sin peligro ninguno en interior eso sí hay que tener un poquito de cuidado porque es bastante potente como veis se para el rotor tercero el de abajo y se quedan funcionando los dos de arriba y mantienen perfectamente en vertical nuestro avioncito así que nada vamos a aterrizarlo y os dejo viendo una pequeña muestra en exterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!